Música Bienvenidos un día más al Magazine de Ove, quien les habla aquí en Biofera Televisión. Hoy jueves día 2 de diciembre, finalizamos ya la semana de programa y lo hacemos hablando de cine. Llevamos todos estos últimos días compartiendo un poco de lo que se está cosiendo en la muestra de cine de Lanzarote. Esta mañana tengo el placer de que me acompañe Ingrid Fabián González, una cineasta mexicana estupenda, que viene a hablarnos de un documental que tiene la oportunidad de ver mañana en la Sala Buñuel del Almacén. Bienvenida Ingrid. Un gusto estar aquí en Lanzarote. Para mí también, muchísimas gracias. Bueno, tal y como comentaba, mañana vamos a tener ocasión de ver una obra tuya. Estamos hablando de gente de mar y viento. Bueno, vamos a recordar que este año la edición de la muestra de cine de Lanzarote está dedicada al viento, a ese fenómeno meteorológico que los isleños conocemos bien porque nos acompaña a lo largo de gran parte del año. Y justamente dentro de la sección trasfoco, la muestra trae este documental de Ingrid porque el viento está bien presente. Así es. Gente de mar y viento lo hicimos en una localidad de Oaxaca, donde hay más viento que acá en Lanzarote y están llegando empresas eólicas a instalarse allá a estas comunidades. Habla sobre este contraste de esta empresa que llegó en específico y llegó a una de las comunidades y otra que pretenden instalar ahí los aerogeneradores, pero es un pueblo que resiste ante la llegada de. Entonces, a partir de eso, nosotros abordamos la historia a partir de esta lucha y resistencia, pero del porqué. Cómo llegan las empresas a la zona y sus formas para instalarse ahí. Vamos a profundizar en esto ahora mismo. Vamos a ver un poquito de tráiler de lo que es el documental y retomamos el tema. Vamos a ver un poquito. Bueno, estamos hablando de dos localidades que entiendo que es de gente humilde. Que una parte estaba a favor de que se implantara la industria alrededor del viento y otra no. Otra no. Pero la primera, o sea, llegó hace muchos años, en el 94, se puso el primer proyecto piloto allá. Y después, como vieron que la cantidad de viento es formidable ahí, quieren a esta parte de la zona del pueblo pesquero. Ahí, o sea, su principal fuente de ingresos es la pesca. Y ahí es donde pretenden instalar este parque eólico y es donde no han conseguido instalarse. Pero la historia de gente de mar y viento cuenta ese trasfondo del porqué no. Muy bien. ¿Y cuál es ese trasfondo? ¿Por qué ellos tenían muy claro que no querían esos armamentos de viento enormes? Porque no han llegado a acuerdos. A acuerdos que también beneficien a la comunidad. Sí, la energía eólica es en un tanto buena, porque nosotros no abordamos desde esa parte de que la energía eólica sea mala. Claro, hay un poco de contradicción en eso, si tienes razón. Sino el trasfondo de cómo se llegan a las comunidades y el hecho de llegar. Y porque la gente tiene una cosmovisión de su entorno, de la naturaleza. En el documental se aborda, la mar es como mi madre, la madre que me da de comer y le da de comer a mis hijos y mi fuente de subsistencia. Entonces, el llegar ahí y que un agente externo llegue a la comunidad y al mar donde ellos pescan, o sea, para la gente es como... Era duro y difícil de entender. Evidentemente, hay una contradicción, lo que te decía, porque todos estamos a favor de esa energía que nos aporta el viento, pero hay que ver ese trasfondo que tú estás hablando. No todo es el beneficio, también hay algunas cosas que perjudican incluso al medio ambiente. Claro, y socialmente, porque las empresas en dicha forma a veces no dan a conocer eso. Entonces, nosotros quisimos ahondar en la voz de las personas y qué le quieren decir al mundo a partir de la llegada de estas empresas y qué quieren decir y también comprender esa parte. ¿Y cómo fue ese proceso? Entiendo que ahí hubo un proceso de investigación previo, antes de la grabación en sí, ¿no? Sí, para grabar Gente de Mar y Viento nos tardamos aproximadamente cuatro años para hacer todo el proceso. Primero surgió la idea con un cortometraje en el año 2013 y después, en el 2016, ya llevamos a cabo el largometraje, pero fue un camino largo porque el hecho de ir a las comunidades, a pesar que yo soy de Oaxaca, pero el Istmo de Tehuantepec, donde se llevó a cabo la grabación, es un contexto muy diferente, las personas son muy diferentes. Entonces, para llegar ahí, sí tuvimos que ser muy cautelosos y la gente nos abrió las puertas porque al final de cuentas ellos nos decían, nosotros queremos que la gente se entere de lo que está pasando acá y qué mejor que a través de la voz y a través de la cámara, ¿no? Que no sabemos a dónde va a llegar esto y quién se va a enterar, pero qué mejor que con una película, ¿no? Claro, evidentemente, porque entiendo que incluso se han podido sentir presionados en algún momento porque estuviera ese parque eólico en el mar. Sí, o sea, sí hubo represión por parte de, desde los gobiernos federales también de México y desde la misma empresa, hubo una, pues una conexión con ellos y a partir de eso metieron presión a la comunidad y es cuando hay enfrentamientos, ¿no? De la comunidad hacia también la policía y el gobierno federal y estatal que sí quieren implementar los parques eólicos. Y entiendo que no es una cuestión cerrada, que todavía siguen ahí intentándolo. Sí, sí, se sigue, ahorita se sigue todavía en el decir no, aunque alrededor sí haya, en la tierra, o sea, en los terrenos de muchas personas sí haya, pero en específico... En el mar no se toca, no quieren que esté... No, no quieren que entre allá. Estamos hablando, y yo me apunté los nombres de los pueblos, de Álvaro Obregón y La Venta, ¿puede ser? Así es, Álvaro Obregón es el pueblo pesquero y La Venta es el pueblo agricultor donde ya los instalaron. Y en este segundo lado, donde ya está instalado, ellos en principio sí que quisieron que estuviera porque pensaban que eran su beneficio y... Sí, porque en un principio, o sea, los contratos decían que les iban a rentar la tierra, ¿no? O sea, pero también ellos se han visto como desplazados de, con este entorno, ¿no? Y bueno, ya están los aerogeneradores, pero ¿qué más, no? En contratos que sí están un poco turbios en la cuestión de cómo los redactan y todo, y la firma, pues, que te hacen poner y al final que el terreno a largo plazo puede ya ser de la empresa, ¿no? ¡Guau! Entonces sí, hay muchas cosas ahí de dónde, tela de dónde cortar, ¿no? Oye, no sé si has recibido, Ingrid, escuchándote alguna llamada de atención por parte de las empresas de los eólicos. Pues no, o sea, la verdad sí nos hemos visto como muy en esta precaución, sobre todo cuando grabamos, cuando hemos difundido el documental, pero creo que al final la película es muy poderosa en ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, la vamos a hacer y vamos a dar a conocer también lo que quiere decir la gente, pero por esa parte a mí no me ha dado como ese temor, ni tampoco ha habido como esa parte de intimidación por parte de empresas, sino que también creo que es bueno dar a conocer las diferentes perspectivas que tienen, pues, las personas. A mí me lo parece, además es que tienes mucha razón cuando empezaste, claro, todos pensamos que las energías eólicas es una maravilla, pero hay que ver también la parte negativa que puede traer a una comunidad. Sí, la parte social, ¿no? Sí. Y sí. Oye, ¿y por qué te preocupaba este tema? ¿Cómo llegó a ti? Bueno, en Oaxaca, a grandes rasgos lo conocemos como un lugar que también, es como duro en cuanto a también lo del gobierno, ¿no? Y a veces nos implantan ciertas cosas, pero nos manifestamos y también decimos lo que sentimos y creo que eso es muy bueno. O sea, no permitir también que si algo te está generando como un pesar o algo que afecte a ti y a tu familia, también es bueno demostrar la inconformidad. Y creo que en el contexto oaxaqueño y mexicano se ha visto mucho eso. Entonces, a mí me ha interesado mucho cómo, desde que me enteré de la problemática, porque a pesar de que no soy del Istmo de Tehuantepec, pero soy de Oaxaca, me interesó mucho el tema y el desarrollar, pues, esta historia, ¿no? Que es un tema a grandes rasgos, pero que se convirtió en una película con personajes, con música, con sonido, ¿no? Y entonces creo que es maravilloso. ¿En qué momento pasó del corto que fue en principio al largo que es ahora? Pues creo, o sea, surgió de la necesidad de seguir contando esta historia. O sea, porque las películas, o sea, pueden durar toda la vida, ¿no? Pero también hay que tener como esa parte de hasta aquí y quiero contar esta parte de... Y creo que la película es eso, que aborda un tema, pero ese tema puede ir a muchas vertientes, ¿no? Y creo que eso es lo importante de una película, que puedes abordar muchos temas a partir de uno solo. Bueno, ¿había unanimidad en esa contrariedad por el parque eólico en la comunidad donde estarían en el mar? ¿O había gente que no le importaba que estuviera? Pues la mayor... O sea, es que hay un tema ahí del divide y vencerás, ¿no? La empresa, por un tanto, también ha llegado a las comunidades y ha ofrecido como cierta... Pues, lo voy a decir, dinero. O sea, esta parte de... Una manera de convencer. Sí, pero ha habido hasta momentos muy difíciles, o sea, que se han matado entre ellos. O sea, es fuerte de decirlo, pero hay personajes que, al menos en nuestra película, uno de ellos ya falleció, ¿no? Y es por esta parte del divide y vencerás, y aunque es en una comunidad, la fragmentación, ¿no? La fragmentación que hay en este contexto social, pero el de, bueno, si quiero el dinero, pero también quiero el mar, la mar. O sea, hay una contrariedad ahí, contradicción y un choque entre la misma población, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo no sé si el viernes, mañana, que es cuando se va a... vamos a poder verla en el almacén, el debate estará tú y entiendo que también el director de la muestra, y se va a crear una interesante conversación alrededor del documental. Sí, de hecho, a las seis, seis y media, no recuerdo bien, va a estar en el Museo del Castillo, va a haber un debate donde van a venir ciertas personas que... Cierto, Ecologistas en Acción, gracias por recordármelo. Esto va a ser en el castillo de San José a las seis de la tarde. Sí, así es, y después de ello vamos a llevar la proyección, pero eso va a ser en el almacén, y ahí también vamos a tener un debate sobre la película y... La aportación de Ecologistas en Acción también tiene que ser muy interesante, seguro. Sí, definitivamente. Porque ellos tendrán un montón de datos también que aportar. Bueno, Ingrid, te doy la enhorabuena por este proyecto tuyo, que empezó, si no me equivoco, en 2016, 2017. 2013 y acabamos en 2016, y es cuando cobró vida y en esta parte de la exhibición, y bien agradecida de estar acá en la muestra, muy feliz de estar aquí. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa para ti que podamos también disfrutar de tu documental en un sitio tan lejos de tu zona? Bueno, pues para mí es formidable, primero porque nunca había salido de mi país, segundo es un lugar maravilloso, Lanzarote, y o sea, yo estoy fascinada con su espacio natural y su gente que han sido muy amables en recibirnos aquí y en dejarnos exhibir la película. Qué bien. Oye, antes de finalizar, Ingrid, me gustaría saber en qué proyecto estás trabajando ahora. Ahorita estoy trabajando en una memoria de archivo histórico a través de fotografía de mi comunidad. Estamos recolectando imágenes antiguas y las estamos recopilando en un libro. Ahora sí que las fotografías son parte del colectivo y la memoria histórica de nuestras comunidades. Ahorita estoy trabajando en ello y pues ahorita más en la fotografía, pero también estoy haciendo cosas de documental, pero más como íntimas en cuestión de, por ejemplo, ahorita con la historia de mi abuela y esta parte también de la edad adulta. Estoy ahorita haciendo una carpeta, todavía no tengo muy claro en algunas cosas, pero creo que con el tiempo se va hilando todo. De ahí va a salir algo bueno, seguro. Parece que la mujer a partir de una edad es invisible y tiene tantísimo que contar. Seguro que la historia de tu abuela es maravillosa. Oye, la situación de la mujer en el cine en México, cuéntame un poco. Pues ahorita ha ido como emergiendo muchos colectivos con todos estos movimientos que se han gestado y ahorita hay una parte muy importante en México donde la mujer, hemos tomado las cámaras y hemos estado haciendo producciones, ¿no? En alianza también con muchos compañeros ahí en México, pero sí temas que visibilizan también la situación de la mujer, ¿no? En México que también se sufre una violencia muy, muy lamentable. A ver, aquí por lo menos nos llega esto, la terrible vulnerabilidad que tiene la mujer allí en el país. El tema de los genocidios es tremendo, ¿no? Sí, sí, los feminicidios están al orden del día, pero también hay partes donde se respeta mucho y creo que hay contrastes, también no todo es violencia, sino también creo que también hay que ver esta parte de México, ¿no? Sí hay violencia, pero hay que sacarle a esta parte del arte, la cultura, creo que es lo mejor que nos puede pasar. A mí me parece que debe de ser, bueno, por lo que conozco no he estado allí nunca, que es un país muy rico y muy bello con una gran cultura además de todo tipo, gastronómica, tradicional, musical, como bien dicen compañeros. Así es, pero pues encantada que nos visiten en México. Ojalá, ojalá sea dentro de poco. Bueno, Ingrid, me ha encantado conocerte, me encanta que hayas podido estar aquí, que disfrutes mucho mañana de tu encuentro en el almacén, un placer enorme. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, dejamos al cine de lado y les recuerdo que ayer se conmemoraba el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por tal motivo me va a acompañar un ratito el doctor José Lluc, que es médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna en el hospital doctor José Molina Orosa y que ya tengo sentado aquí a mi lado. Le voy a poner yo también la mascarilla y le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal está, doctor? Buenos días, muchas gracias. Muy agradecida de que haya podido hacernos este pequeño huequito en su jornada laboral. Bueno, tal y como les recordaba a los telespectadores, ayer se celebraba este día un poco para dar visibilidad, ya sé que todos los días tendríamos que recordarlo y hablar de ello, pero bueno, los días D están para eso, para recordar y para dar visibilidad. Además, si no me equivoco, coincidía con los 40 años... El 40º aniversario de los primeros casos. Sí, creo que ha habido una evolución importante. Bueno, la verdad es que sería difícil resumir en unos minutitos la evolución que hemos tenido, desde una enfermedad que mataba prácticamente a todo aquel que la contraía a convertirla en una enfermedad crónica, con un control probablemente más sencillo que la mayoría de las enfermedades crónicas que conocemos, que la diabetes o que la hipertensión. La evolución ha sido increíble hoy en día. Haciendo un trabajo medianamente bueno, los pacientes tienen una calidad de vida excepcional y no se diferencian para nada de cualquier otra persona. Efectivamente, es una infección, creo, ahora me lo va a confirmar, tratable totalmente en la mayoría de los casos, ¿no? En todos, en todos los casos. Hay alguna excepción de pacientes muy antiguos que han tenido muchos tratamientos y que nos resulta difícil encontrar una combinación de fármacos que les pueda ir bien, que serían mínimos. Y la inmensa mayoría de los pacientes son tratables, no solo tratables, sino muy fácilmente tratables, con una sola pastilla al día, que además va a cambiar en breve y que pasaremos a tratamientos que se inyectarán una vez cada dos meses, incluso cada seis meses, si hay algún estudio en marcha para poder hacerlo así. Qué maravilla. Tenía justamente esto, apuntadito en mis anotaciones, la evolución que ha habido en el tema de los tratamientos, porque al principio había como contraindicaciones, no sé si se dice así o no, físicas. Bueno, eran fármacos con mucha toxicidad, muchos efectos tóxicos y a veces difíciles de compaginar con la vida normal de cualquier paciente. Yo recuerdo al principio, en los años 90, teníamos pacientes que llegaban a tomar hasta 40 pastillas al día y que unas tenían que tomarlas una hora antes de comer, otras dos horas o tres horas después de haber comido. Las podían juntar con zumo de pomelo. Era realmente complicado encajar el tratamiento de los pacientes en su día a día. Hoy en día es muy sencillo, es la inmensa mayoría de ellos con una sola pastilla que pueden tomar en cualquier momento del día, con o sin comida, y el control es muchísimo mejor de lo que teníamos antes. Y entiendo, porque justo lo acaba de comentar, que entonces están en fase otra medicación que incluso alargarán el tiempo de tomar la dosis. Sí, ya disponemos de fármacos. En España todavía está pendiente aún de algún tema de precios y de aprobación por sanidad, pero ya se están usando en otros países también fármacos que se inyectan, se llaman fármacos de liberación prolongada y se inyectan una vez cada dos meses y el paciente se olvida el resto del tiempo de tomar pastillas. Y hay alguna otra combinación de fármacos que se está estudiando, aún no está aprobada, pero se está estudiando y va muy bien, que será un pinchazo cada seis meses. O sea, que realmente el paciente se acordará de su enfermedad dos veces al año. Bueno, qué maravilla. Desde luego es una evolución increíble. Bueno, muchos nos preguntamos, ¿por qué no ha llegado la vacuna todavía? Porque no es nada fácil hacerla, casi seguro. Yo creo que se destina mucho dinero a la investigación en vacuna del VIH. Ya llevamos muchos años investigándola en ello, pero no es fácil conseguirla y probablemente ese es el único motivo. Es un virus que además muta con relativa facilidad, que no nos muestra exactamente los sitios a los que podemos atacarle con una vacuna. Piensa que un enfermo con VIH genera anticuerpos, igual que hacemos con la gripe o ahora con el COVID, pero esos anticuerpos no le defienden. Entonces, es difícil. No es imposible, probablemente en algún momento la tendremos. Hay más de 100 vacunas en investigación y seguro que alguna de ellas algún día funcionará, pero hasta ahora no. ¿Tiene algo que ver con el coronavirus? No, son virus completamente distintos, con mecanismos de acción absolutamente diferentes. No tiene nada que ver con nosotros. Bueno, estamos hablando un poco de lo que pasa en los países, digamos, ricos, entre comillas, pero en África, por ejemplo, no tienen la misma suerte, ¿no? No. La situación es diferente. Efectivamente, hemos mejorado mucho también. Yo creo que la comunidad internacional se ha volcado en cierta medida también en facilitar el acceso a los tratamientos en países con menos recursos que nosotros. Pero todavía dista mucho de la posibilidad que nosotros tenemos de diagnóstico, de tratamiento, de acceso a un sistema sanitario sencillo, en gran medida, gratuito. Queda mucho todavía para que todo el mundo, yo creo que es uno de los retos importantes que tiene la Organización Mundial de la Salud, conseguir que al menos el 90% de todos los pacientes diagnosticados estén tratados. Y, doctor, ayer comentaba yo una apreciación que me parece a mí, es algo personal, que todavía la sociedad sigue todavía con un poco con el estigma de la palabra sida, ¿no? No sé si hacia los enfermos, pero como que todavía no nos creemos que, bueno, que las personas con la enfermedad tengan una vida perfectamente normal y que incluso no haya ningún tipo de riesgo de contagio. Bueno, lo que no nos creemos es que nos puede tocar a cualquiera. Y partiendo de ahí es cuando nace también el resto del estigma del paciente con el VIH, ¿no? No pensamos que esto nos puede tocar a nosotros, cosa de otros, ¿no? Y yo creo que todavía, lo he dicho algunas veces, ¿no? Cuando uno le dice a alguien, tengo un cáncer de pulmón, normalmente da pena. Hasta ahora, cuando le dices, tengo sida, lo que da es repeluso, vamos a llamarlo. Un poco de rechazo incluso, ¿no? Sí, pero ya hemos avanzado también mucho, en ejemplo, los pacientes con VIH ahora mismo están absolutamente integrados en la vida normal, en la sociedad, en sus familias, en los trabajos. Tenemos que ir todavía avanzando mucho en ese sentido, pero yo creo que, por ejemplo, las campañas de visualización de gente famosa, de deportistas, ayudan también mucho en ese sentido. Y lo que creo que nos falta es un poquito de educación en los colegios, en los institutos, ¿no? Hablar tabúes de esta enfermedad, de las relaciones sexuales, de la manera de prevenirlo. Yo creo que falta esa educación todavía. Porque teníamos claro, hablamos de 40 años de enfermedad, que al principio igual el perfil de las personas que contraían sida era, bueno, más enfocado hacia las personas con algún problema de drogadicción, a los homosexuales, pero hoy en día no es así. No, nunca ha sido así. Lo que sí que es cierto es que al principio de la enfermedad, hablamos de hace 40, 35 años, en España y en Italia también dentro de nuestro entorno, pero no en el resto de los países, el 70% de los pacientes aproximadamente eran usuarios de drogas. Y el resto eran pacientes que tenían sexo con otro hombre, varones que tenían sexo con hombres también. En Canarias no era así, Canarias se comportaba un poco como el resto de Europa. El 70% eran varones homosexuales y solo el 30% eran usuarios de drogas, menos en Lanzalote, que seguíamos el patrón de la península. Hoy en día esas proporciones han cambiado, aunque no demasiado. Hoy en día el 50% de los pacientes aproximadamente son homosexuales y el resto se distribuyen. Lo que sí que ha disminuido muchísimo son los usuarios de drogas, prácticamente la drogadicción intravenosa ha desaparecido de las calles y eso ha llevado a que no tengamos este tipo de pacientes. Y el resto son varones heterosexuales y mujeres. ¿Mujeres? ¿Las mujeres también tienen? Sí, claro, pero menos proporción. El 85% de los pacientes que diagnosticamos habitualmente son varones y solo el 15% son mujeres. Pero a mí me gustaría recalcar esto porque últimamente lo que más nos preocupa es hacer un diagnóstico precoz del paciente. Cuanto antes lo diagnosticamos y pongamos tratamiento, mejor calidad de vida, menos complicaciones va a tener. Y un poco repasando las estadísticas de los últimos años, en la mitad de los pacientes, un poquito más, los diagnosticamos en una situación ya mala. Por suerte con los tratamientos podemos recuperarlos bien, pero la situación de entrada es mala. Y curiosamente las mujeres son las que más tarde se diagnostican. No sé si es porque los sistemas de atención primaria tienen menos el aviso sobre que una mujer que pierde peso, que hace una infección puede tener VIH o la propia paciente no es consciente de que ella también puede tenerlo. Pero las estadísticas lo dicen claramente, los pacientes se diagnostican todavía demasiado tarde, pero fundamentalmente las mujeres. Y cuanto más mayores, más tarde. Vale. A ver, por ejemplo, con el coronavirus hacemos PCR. No sé si con el... Con el VIH. El VIH también hay un, quiero decir, algo rápido con el que no... Sí, sí, sí. En 15 minutos podemos tener el diagnóstico, incluso menos. Y hay test que se pueden adquirir en una farmacia. Vale, sí, eso me refería. Y hacerlo uno mismo en casa, ¿no? Son test rápidos. No es una PCR, es una serología. Vale. Y luego lo confirmamos con otro tipo de prueba. Y doctor, se me ocurre, igual las campañas de, no sé, de información, ya no solamente en los centros de educación, sino a la población general, parece que no hablamos mucho de esto en... Eso deberían ustedes autoanalizarse, ¿no? Claro. Porque antes sí había, ¿no? Antes, aunque fueran puntuales, que no sé yo si las campañas puntuales realmente modifican mucho los hábitos, pero por lo menos estaban, me acuerdo, en carnaval, en verano... Cierto, tiene razón. Es como que se ha... No sé si es porque han venido otras enfermedades y nos hemos olvidado un poco de esto. Bueno, porque hemos ido dando la sensación, y yo ahí creo que los sanitarios tenemos también parte de culpa, en que la enfermedad ya tiene un control muy bueno. Al final la gente lo que piensa es que se cura y no se cura. Es incurable de momento. Bueno, de momento... De momento es incurable, muy fácil de controlar, pero la enfermedad está ahí. Y yo creo que al final, sobre todo la gente joven, la percepción que tiene es que ya es una enfermedad sin importancia, pues como uno coge un catarro o algo así, y luego voy al médico y me da una pastilla y listo. Y no es. Bueno. Yo creo que ahí fallamos medios de comunicación, que habría que hacer más campañas de información y más sostenidas en el tiempo. Y el personal sanitario también, en cuanto a que tenemos que darle la importancia que tiene, no va a analizar el hecho de estar enfermo. Sí, a mí me lo parece también. Bueno, y como todas las enfermedades, lo mejor de todo es prevenir. Por supuesto. ¿No? La prevención es lo único que nos va a ayudar, ¿no? Y en el VIH hemos avanzado también mucho en prevención. Siempre hemos sabido que el preservativo es lo que más previene la enfermedad. Y no teníamos medios de aquellas personas que se les había roto el preservativo o en un momento determinado no lo habían usado o se habían pinchado con un paciente. No teníamos medios adecuados para prevenir la enfermedad. Hoy en día disponemos de muchos medios, ¿no? En cuanto a la prevención post-exposición, cuando haya tenido alguien un accidente biológico o ha tenido una rotura de preservativo, en las primeras 72 horas, mucho mejor en las primeras 24 horas, si viene a los centros sanitarios disponemos de tratamiento que va a tomar durante 28 días y que prácticamente en el 100% de los casos va a evitar que adquiera el VIH. Muy bien. Yo no sé si el factor vergüenza de acercarse a un centro de salud cuando le ha ocurrido algo así puede jugar. Bueno, lo mejor es acudir a la urgencia del hospital porque allí tenemos todos los medios para hacerlo sobre la marcha, ¿no? Yo lo único que puedo garantizar, no al 100%, porque siempre puedo estar en algún despiste, pero casi al 100%, es el anonimato, ¿no? La intimidad de pacientes es algo que nos tomamos muy, muy en serio a todos los niveles del sistema sanitario, ¿no? Entonces yo creo que debe balancear. Claro. Me da vergüenza contárselo a un sanitario que estamos acostumbrados a huir de todo. Evidentemente, muy bien que lo diga vos. Y a riesgo. Sí, está muy bien. Y esta pandemia que estamos ya casi dos años sufriendo, ¿ha afectado lo del coronavirus con el SIDA? Sí. En general, los pacientes con VIH que están bien controlados no tienen más problemas que el resto de la población cuando aquí en el coronavirus. Yo creo que aquí en Lanzarote, si no recuerdo mal, solo hemos tenido un paciente, no sé si lo has pedido, pero que uno solo, con VIH que ha necesitado ingresar en el hospital. El resto de los que han pasado la COVID lo han hecho en casa de manera asintomática o con pocos síntomas, ¿no? O sea, no se comportan de manera distinta. Lo que sí ha influido son los diagnósticos. La falta de acceso a los sistemas sanitarios por miedo a coger el COVID en el centro sanitario, por no ir al médico, con las consultas telefónicas y demás, ha hecho que haya habido menos diagnósticos el año pasado. Y es curioso porque las cifras del año pasado, aún pendientes de terminar de actualizar, son la mitad de lo que veníamos teniendo otros años. ¿Y de cuántas cifras hablamos aquí en la isla? ¿De cuántos casos? Sí. Actualmente tenemos algo más de 500 en seguimiento en la consulta. Son bastantes, ¿no? Y el cálculo es alrededor de un 20% de los pacientes no están diagnosticados, o sea que podríamos llegar a lo mejor a los 650, 700 en la isla. ¡Guau! Son bastantes más de lo que pensaba. Son bastantes. No hay que alarmar, ¿eh? El doctor lo ha explicado muy bien, hay tratamientos estupendos y... Hay una cosa que se me ha quedado ya en el tintero hablando de la prevención que me gustaría recalcar. Tenemos también las posibilidades para aquellas personas que por sus hábitos de vida o por su trabajo están expuestas al VIH con mayor frecuencia, con mayor probabilidad que el resto de la población. También tenemos tratamientos para evitar que puedan tenerlo. Hablo de varones que tienen sexo con otros hombres o de mujeres, hombres que se dedican a la prostitución. ¿Como prevención, entonces? Podemos usar prevención primaria, lo llamamos profilaxis pre-exposición, para que en caso de que haya una exposición durante esos momentos al VIH no pueda el VIH entrar en el organismo ni afectar a la persona. Bueno, es un sistema muy rápido y muy fácil de hacer, solo tiene que ir a su médico de cabecera que con tres preguntas sabe si cumple los criterios o no y nos lo deriva en el hospital. Muy bien. Bueno, doctor, usted también es médico interno del hospital, doctor José Molina Orosa. Se me va el tiempo, pero no quería dejar de interesarme por la situación del coronavirus, ¿cómo ha vivido la pandemia? Bueno, pues hemos tenido altibajos. En los primeros meses la verdad es que no tuvimos un exceso de casos y pudimos manejarlo bien. Desde diciembre a abril de este año, diciembre del año pasado, abril de este año, la verdad es que tuvimos un boom y tuvimos que readaptar el hospital y nuestro trabajo a esta nueva pandemia. Y ahora mismo estamos ahí en un impas, estamos rondando los 8 o 10 pacientes ingresados en cada momento. Lo que sí que estamos viendo es un exceso de pacientes no vacunados, sobre todo, son los que más están ingresando. Están ingresando pacientes por otros motivos también con coronavirus, pero los que más están ingresando son pacientes no vacunados. Así que animo a la población, a aquellos que todavía no se han vacunado, no han puesto la dosis de refuerzo. Justo ayer con la coordinadora de vacunación hablábamos de esto, vacunar, vacunar y vacunar. No hay excusa ninguna para no hacerlo. Ahora, con puntos los fines de semana, todos son facilidades. No sé, se acercan las navidades, todos queremos disfrutarlas. Vamos a ver qué pasa con la nueva variante y qué pasa con nuestras cifras, que están subiendo en torno a un 9% cada día en la tasa de incidencia. Es bastante y hay varias regiones del país que están en riesgo extremo. Creo que todavía tenemos que tener mucho cuidado. No se ha acabado ni mucho menos la pandemia y todavía no podemos relajarnos. Si queremos tener unas fiestas y sobre todo si queremos también tener una economía aquí en la isla, sana. Y salud, sobre todo también queremos tener salud. Es un placer enorme que haya podido acercarse, doctor. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Y bueno, eso, a seguir en la batalla con... Ojalá que nos deje un poquito del lado del coronavirus y a seguir hablando de otras enfermedades. De otras cosas. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, hace poco hablábamos con Jonathan Rodríguez, que ya saben ustedes, que es el coordinador de la carrera trail, el cuchillo de relevo. Que va a tener lugar el próximo 12 de diciembre en su sexta edición. Hoy vienes a recordarnos un poquito cómo está la situación. Bienvenido, Jonathan. ¿Qué tal estás? Buenos días. Bueno, ahí estamos viendo el cartel de relevo. Sexta edición, 12 de diciembre, en beneficio de AFOL, como nos habías comentado el otro día. ¿Cómo está el tema de las inscripciones? Bien, o ves. Pues nada, ahora mismo hay sobre unos 140 inscritos. Y bueno, camina bien. Los lanzaloteños esperamos un poquito a última hora. Vamos a ver. Ay, qué pesados somos, ¿eh? Somos muy pesados con esto de esperar hasta última hora. A veces nos pasamos. Sí, sí. Tienes razón. Vamos a recordar, la inscripción la hacemos a través de la página cronolinecanarias.es. Punto com, creo que es la última vez. ¿Punto com? Sí. Vale. Bueno, si nos busquen cronolinecanarias, ahí es donde se hace la inscripción. No esperen hasta último momento. Vamos a recordar un poco quién puede inscribirse. Pues nada, toda la gente que quiera, que tenga una media en la carrera. Son nueve kilómetros, va a ser un poquito más. Hemos tenido que cambiar un poquito el recorrido. Nueve kilómetros y medio. Y bueno, no solo puede ir el que quiera correr. También puede ir el que quiera, tiene una risa, apoyar. Vamos a estar con los compañeros de Ford. Vamos, tenemos unas camisetas para vender. Acá vamos a pasar por el Leyland. Están hoy con unos calendarios a cinco euros para hacer donaciones. Unos imanes. Tenemos unas cositas para estar por allí con ellos. Y bueno, juntarnos. Está bien que nos lo recuerdes. Si no podemos participar en la carrera o no somos deportistas o no queremos lo que sea, siempre se puede colaborar con la entrada cero, con la camiseta cero, como se llame. Creo que tenemos la imagen, ¿no? Ahí la estamos viendo. Este es el diseño de este año. Sí, este es el de este año. Estuvimos decidiendo. La verdad es que ya este diseño ya hace un mes y algo se pidió todo y decidimos este año poner una camisa de calidad. Se encarició un poco, pero bueno, creo que vale la pena. Me diste la pena. Sí, yo creo que sí, quedó bonita. O sea, aparte hay alguna que otra sorpresa porque, bueno, hay tres modelos diferentes con diferentes colores para voluntarios para tal. Entonces, vamos, vamos a dar un poquito de vida y de color al pueblo. Bueno, y de todas maneras, yo pensando, aparte de que sea de una calidad mejor y de que no, siempre hay que tener en cuenta la finalidad del importe de la misma, que tiene un fin solidario y benéfico. Bueno, para nosotros es importante poder hacer una donación más ahora mismo. Estuve hablando con Carmen y le digo, bueno, las cosas están difíciles porque, bueno, las colaboraciones, los patrocinios, hay que correr mucho para que la gente te eche una mano. Y, bueno, le digo, pues lo poco que sea, por lo menos que llegue el mensaje, saber que hay una asociación ahí detrás echando una mano. Y, bueno, y todo lo que se puede recaudar, pues, bueno, porque ellos en sus proyectos lo pueden meter en las partidas pertinentes para sus gastos, claro. Que ahí están echando una mano y no piden nada a cambio. Ahí está, es verdad. Yo no sé si la carrera era para niños también o siempre adultos. Siempre se ha hecho una carrera para niños. Sí, eso me suena a la verdad. Sí, este año la hemos querido cambiar, hay mucha gente preguntando. Vamos a hacer la de los adultos a las nueve de la mañana y cuando terminen los adultos, para que los niños estén un poco más arropados es la idea, la vamos a hacer la de ellos. Así, pues, cuando la gente termina la carrera y se recuperan un poquito, ya puedan arrimarse y esos niños corren entre nosotros un poquito. Siempre lo hemos hecho al revés y este año nos pareció la idea de que los niños no estén solos corriendo por allí, mientras los adultos están esperando a salir. Entonces, bueno, vamos a ver si funciona. Vale. Cuéntame acerca del recorrido. ¿Qué es lo que han cambiado este año? La última zona hay un recorrido de tierra, vamos. Unas veces ha pasado por dentro del pueblo, pero bueno, la normativa y las cosas que hay que hacer para que todo entre dentro de los protocolos y todo lo que se tenga que hacer ha hecho que se alargue un poco. Vamos a meter un poquito de vereda de jable y demás, un poquito más larga. Pero bueno, vamos a ver. Ahí estamos viendo unas imágenes que supongo que serán de la última edición, ¿no? Sí. Qué buena, ¿de quién son las fotografías? Sí, creo que estaba Pedro Pérez por ahí. La verdad es que todos los años siempre han habido muchos compañeros que han estado por ahí, desinteresadamente han dicho, mira, ahí están las fotos para que puedan verlas. Y bueno, el corredor se queda con todos esos recuerdos. Claro. Claro, y después cuando llegan las fechas, pues Facebook se encarga de recordarlo todo y bueno, ahí se ve el trabajo. Bueno, y yo no lo he dicho, pero entiendo que todo el mundo sabe de qué va la carrera de relevo. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo funciona? Bueno, claro. La idea es hacer el recorrido, como te he comentado, de 9 kilómetros, 9 kilómetros y medio y cada compañero da una vuelta. El primero da la vuelta, cuando termina le pasa el chip al otro compañero y al final la gente de Cronoline Canarias, que son los que nos llevan los tiempos, pues se hace un registro como equipo, como pareja y también individual, por si cada uno quiere. Porque hoy mismo me comentó alguien, mira, no tengo pareja, pues sobre la marcha ya hacemos, te conectamos con alguien para que puedas correr. Gente, hoy también me llamó otro compañero y dice, mira, es que vengo de Inglaterra, voy a estar esta semana y he visto la publicidad y me gustaría correr. Bueno, pues nada, ya te ponemos en contacto con alguien y así hacer que, bueno, la gente que corres con otra persona y... Siempre hay opciones entonces para... Sí, bueno, intentamos abrir un poco, porque la gente dice, mira, es que no tengo pareja, pero eso no corro. Bueno, ese no es el problema. También yo creo que conectar con otra persona también es importante. Claro. Oye, Jonathan, yo no sé si este tipo de carrera es la única en Lanzarote, de relevo. Bueno, yo creo que sí, aquí de relevo, así, en trail, en trail, no. Bueno, creo que en un principio, cuando empezamos a hacerla, fuimos un poquito los primeros Cronoline, luego lo hicimos en Canarias. Pero bueno, tampoco, es una iniciativa, es diferente, simplemente. La gente dice, nos gusta porque es diferente. Al fin y al cabo, bueno, el que no corre dice, bueno, correr es correr, pero no es lo mismo, tener, entrenar con alguien, con un compañero, cómo haces, tienes que, bueno, gestionar cómo lo haces, tú primero, yo primero, corre, ya te picas con tu propio compañero, te apuestras a cervecita, voy a quedar por delante de ti, no, entrenar a los dos juntos, no sé, da un poco de juego. Bueno, y después lo mejor viene cuando finaliza la carrera. Bueno, sí, otros años sí, yo quería hacer un poco hincapié, este año no va a ser lo mismo, entonces a mí nos pica un poco desde la organización, pues decimos, mira, bueno, cuando termina nos hemos encargado siempre, dentro de la fiesta, un concierto, cervecita, comida, grupo, sorteos, pues este año no va a tener nada de eso, entonces va a ser llegar a meta, entregar trofeos, la carrerita de niños va a ser el cierre, sus trofeitos, fotitos y, bueno, intentar derivar un poco a la gente que esté por Tinajo a que vaya a los comercios de Tinajo, que pueda comer por allí, intentar a ver si podemos conseguir algún tipo de descuento para que después se puedan mover por allí. Nosotros este año, bueno, la idea es lo justito con los colaboradores, después un poquito de agua, un refresquito, un poquito de fruta y entregar los trofeitos, que este año hay una sorpresita con ellos y poco más, porque bueno. Bueno, no está mal, no está mal, te veo como que te ha costado la organización. Sí, este año, cuesta, y más, a última hora los colaboradores se caen y dices tú, ¿y de dónde? ¿y de dónde? afronta. Y a veces se cuestiona uno de si lo hacemos o no lo hacemos. Ya. A ver, es una iniciativa solidaria, benéfica y da pena tirar la toalla, pero entiendo que a veces uno se desmotive si no termina de cerrar los acuerdos que tenía previsto o lo que sea. También es verdad que las empresas son muchas carreras, son muchos eventos, estamos por una situación un poco rebolera. Sí, se entiende, se entiende, pero bueno, vamos a, va a salir adelante. La verdad es que, bueno, cansa, cansa un poco. A veces entiendo a los corredores, digo, lo cómodo es pagar una inscripción y decir, bueno, son 50 euros y quiero derechos, derechos, pero también tenemos deberes. Entonces no es solo ir a correr, desde la otra parte, el corredor lo mire y, bueno, y es, gusta, pagas, vas, corre, cuando quieras te puedes caer más o no, recoges tu trofeo, tu dorsal. Yo este año, bueno, dice, bueno, no hay fiesta, no hay, a lo mejor todo lo que ha habido otros años por las circunstancias. Dice, bueno, pero está la carrera y está unir a la gente. A mí me vale y lo veo desde esa parte, pero el que viene de fuera no lo va a ver así o no lo ve así porque dice, no, faltó esto y faltó lo otro. Y bueno, la crítica llegará, será constructiva para seguir aprendiendo y evolucionando. Claro, de eso se trata, pero yo, no sé, yo desde fuera veo que va, no sé, la historia es, sí, la carrera, pero hay que tener en cuenta siempre el fin de la misma. Sí, bueno, hay, bueno, la gran mayoría de la gente, pero claro, siempre hay gente, opiniones, que no están, que son disconformes y claro, y uno, bueno, no se puede agradecer a todo el mundo siempre y desde el equipo, bueno, hay buenas ideas y, bueno, y ahí estamos. Vamos, también es verdad que, lo mismo le estaba comentando a los compañeros, digo, mira, va a haber un cierre de carreteras, normalmente en la fiesta del cuchillo hay un cambio y cualquier vecino se va a sentir un poco afectado porque va a decir, mira, que yo quiero salir para arriba y tenemos que decir, mira, la carretera va a estar cerrada de 8 a 2, entonces vas a tener que dar la vuelta. Yo digo, bueno, no importa mucho, pero siempre hablo con un vecino que diga, es que no puedo pasar a mi otro lado, entonces hay que pasar esa información, hay que lidiar y estar con todo el mundo. De todas maneras, el tema de las opiniones y tal, cuando uno hace algo público siempre están ahí, pero no pasa nada. Sí, bueno, ya está uno un poco hurtido a decir que vengan y, bueno, hace la explicación y hay gente que no entiende más y gente que no, pero bueno. ¿Qué total de inscripciones admiten? Ahora me dijiste que tenían ya ciento y pico y hasta dónde les gustaría llegar. Este año creo que la cerramos con 180 porque lo que primaba era seguir con el evento y no el volumen, entonces, bueno, quedan sobre unas 40 plazas, 20 parejas, una cosa así. Yo creo que este año creo que se llene, pero bueno, ya se verá, de todas maneras está bastante bien y sé de mucha gente que dice, vamos a estar por ahí, ha llamado mucha gente informándose sobre la carrera de niños, esperemos no, hay plazas limitadas, pero bueno, en ningún caso uno no sabe, hasta que no llegue el momento, no vea si se te sobrepasa, pues hay que estudiarlo. Bueno, que sepan ustedes que la carrera tiene un perfil en Facebook que se llama Trail El Cuchillo Relevos, ahí pueden seguir ampliando información, la inscripción a través de la web Cronaline Canarias y que se animen, que se animen, que va a favor de Afol. Sí, bueno, los invitamos a todos a venir, el que quiera pueda comprar una camisa, también la puede hacer desde la pasarela de inscripciones, en Cronaline Canarias.com y bueno, el fondo va, la totalidad de la recaudación irá destinada a los compañeros de Afol, que ahora mismo están en el Dayland con unos calendarios, ahí se los dejo. ¿Hasta cuándo podemos comprar el calendario? Pues los chicos están vendiéndolo ahora mismo y había estado con ellos a ver si subían para el cuchillo el próximo domingo y lo van a tener por ahí también. Muy bien. ¿Qué hay que colaborar? ¿Con la camiseta, con el calendario o con lo que ustedes quieran? Bueno, hallar una mano es importante. Un placer enorme el que hayas querido acompañarnos, tu involucración ahí en la… que yo creo que tú prefieres correr que coordinar. Sí, siempre es mejor, pero bueno, no pasa nada, estaré más. Alguien tendrá que hacerlo. Vente arriba, que sí, que sí, que sí. Sí, ya tocará, ya tocará. Que sí, hombre, es que esto, ya te digo, que siempre que uno hace algo público, por siempre hay cosillas, pero después cuando llega al final, la satisfacción es otra. No, pero bueno, también son momentos, es un camino largo y hay momentos en los que están un poco más abajo y bueno, y ya toca subir, pues subiremos. Ya se está preparando todo, mucha gente dice que sí, ya está organizando. Ahora subimos para Tinajo, abres, miras y ya empieza a entrar material, ya la gente empieza a venir, caminando. Bueno, poco a poco. Ahí estaremos bien pendientes de lo que va a ocurrir el próximo día 12 en Tinajo, en esta carrera a traer el cuchillo. Un placer enorme, Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ove, muchas gracias a ustedes. Ya saben, acérquense al Dayland o a la carrera o a través de la web y háganse con una camiseta. Como no tengo aquí a mi siguiente invitada, vamos a pasar a ver qué nos depara con el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy, como cada jueves o casi todos los jueves, retomamos nuestra sección de discapacidad y familia. Y además de Lucía Ballesteros, que viene acompañado además de Salvador Medina. Hoy, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad que se celebra mañana, vamos a centrarnos un poquito por ahí. Primero les voy a presentar a los invitados. Lucía, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida una semana más. Por favor, preséntame a Salvador Medina. Cuéntame un poquito acerca de él. Bueno, pues creo que era oportuno. No siempre solamente traes a mamás, a papás, a familias, sino a personas que lo viven de primera mano. Que qué mejor que ellos para explicarnos cómo se sienten y cómo intentan pasar el día a día en todas sus dificultades, accesibilidad y dependencia y todo eso. Nada, Salvador Medina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Un placer enorme el que hayas querido acompañarnos. Salvador, en tu caso creo que estás afectado de una modalidad de esclerosis múltiple, ¿no? Sí, efectivamente. La esclerosis múltiple la llaman la enfermedad de las mil caras, porque son muchas modalidades de esclerosis múltiple. La peor de todas es el ELA, de lo que ha muerto recientemente Alexis Tejera. Esa es la más mortal. Las demás esclerosis te van deteriorando con el paso del tiempo. Yo, por ejemplo, llevo casi 20 años ya con la esclerosis y ahí voy escapando poco a poco a base de pastillas y muchas pastillas y ahí voy escapando. Pero hay, por ejemplo, compañeros que tengo en la asociación de Alanen, que ellos tienen esclerosis múltiple y no se les nota absolutamente. Claro, de hecho, muchos de los afectados tienen una vida tan larga como cualquier otra persona que hace la enfermedad. Por ejemplo, Moniz, Moniz es una persona que se levanta por la mañana y se pone a correr. Sí, es la presidenta. Está enferma, sí, está en forma. Está en forma y ella tiene esclerosis múltiple y además, o sea, ella tiene pérdida de algunos órganos, no me voy a decir, a especificar ahora cuáles, pero está en peores condiciones que yo. A mí se me ve porque estoy sentado en una silla, soy más visible. Hay otros que no están tan visibles, que tienen que ir al hospital cada equis tiempo a hacerse transfusiones de sangre y demás. Sí, sí, sí. Y me mandó y dice, te tengo que dar la alta porque tú no eres para mí, eres del neurólogo. Yo no tenía ni idea de lo que era esta enfermedad. Y me dice, tú vete al neurólogo a ver lo que te dice. Y nada más entrar por la puerta me dice, el neurólogo, camine por aquí. Camino por ahí y dice, usted ya sé lo que tiene. Dice, usted tiene esclerosis múltiple. Y digo, ¿y eso qué es? Dice, mire usted por internet. Entonces se informa un poquito porque si no, si le voy a explicar ahora va a ser bastante largo de explicar. Y bueno, así fue como me enteré yo de que tenía esclerosis múltiple. Después ya me pusieron en manos del especialista, del neurólogo, que es Pablo Guía. Y ahí estuve tratándome y sigo tratándome con él. Precisamente el día 9 tengo que ir cita con él. Salvador, a mí me gustaría. Creo que es muy importante, por ejemplo, porque las familias en un momento determinado tenemos que aceptar la enfermedad o discapacidad de nuestros hijos. Eso es un proceso que como madre o como padre llevamos de una manera. Cuando a ti te dicen personalmente el que padeces un tipo de enfermedad que puede llegar a ser degenerativa, ¿qué se siente, Salvador? ¿Cómo se asume, o hay gente que es mejor o peor, pero cómo se puede digerir esa noticia? En ese momento que me dijeron que tenía una enfermedad neurodegenerativa, yo es que no sabía lo que era ni neurodegenerativa ni lo que era la esclerosis múltiple. Pues en ese momento, pues vale. ¿Y ahora qué hago? Ah, pues voy a pedir la incapacidad, pedir la incapacidad permanente total. Me la dieron, porque tenía una discapacidad del 33% y bueno, pues yo la verdad me notaba, cojeaba cada vez más de la pierna, pero no le daba tampoco demasiado importancia. Con esto puedo durar miles de años. ¿Y psicológicamente? Psicológicamente te afecta un poco, pero no tanto. Te llegas a dar cuenta más adelante. Cuando ya estás más metido en la enfermedad es cuando te das cuenta realmente de lo que tienes encima. Al principio no te das cuenta de esa mochila que te llevas arriba, pero después sí te das cuenta. De todas formas, es que tú eres muy positivo. Bueno, yo siempre soy positivo. A mí me encanta porque es súper positivo. Tengo muy buen humor, gracias a Dios. Normalmente esto es común en las personas con esclerosis múltiple, tener buen sentido del humor. Y creo que eso me ayuda bastante a vivir y a sobrevivir. Sabes que es una lección de vida para los demás, ¿no? Por lo menos para mí. Es totalmente una lección de vida. Bueno, entiendo que la reducción de la movilidad vino con el tiempo, ¿no? Sí, claro. Esto va muy lento porque es progresiva. Entonces va lentamente, lentamente, pero va progresando. Y Salvador, sé que eres un gran luchador de la accesibilidad para todos, porque claro, en tu caso además, así necesitas que sea. Sí. Es una lucha constante esto, ¿eh? Constante, todos los días. Todos los días, de que me levanto hasta que me acuesto. Por lo de mañana tengo que hacer un poquito de ejercicio, porque esto es necesario hacer un poquito de ejercicio para que los músculos no se queden dormidos y no se atrofien. Hay que hacer un poquito de ejercicio, pero por mucho ejercicio que hagas, esto sigue avanzando. O sea, que por mucha fisioterapia y demás, ahora han metido en gananés, fisioterapia y demás, que yo no voy, que no estoy yendo. Porque considero que más tarde o más temprano voy a estar así. O sea, ya tengo 68 años, ahora ya intento vivir lo mejor posible, sin traumas ninguno, sin obligaciones de tener que estar aquí y allá, pues yo soy un producto farmacéutico, soy un producto hospitalario, estoy fijo en el hospital, estoy fijo haciéndome pruebas, de citas, cada dos por tres me están citando y se cansa uno ya. Y de pastillas, pues le encuentro 16 pastillas diarias, 16. Producto farmacéutico. Sí, sí, soy un producto farmacéutico, yo voy a la farmacéutica, hola Salvador, que da bien a mí no lo tuyo. Y yo ando directamente a mí no lo menos. Sí, sí, claro. Pero ¿por qué la enfermedad requiere de tanta medicación? O son varias enfermedades. Exacto, ahí está la cuestión. Esta enfermedad en sí mismo no lleva medicación, solamente lleva la medicación para dormir, para los espacios que te dan las piernas, y entonces no lleva una medicación específica. Hay tipos de esclerosis que sí llevan una medicación, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que sí es específica para la esclerosis múltiple y parece que se alivia bastante, pero vamos, lo que es curarte no. Y bueno, pues yo tengo, lo que tiene esta enfermedad es que te va tocando órganos. Ahí me tocó el corazón, me tocó el riñón, insuficiencia renal, miocardio, o sea, que estoy vivo yo no sé por qué, porque Dios quiere. Bueno, te quedan un par de años. Está vivo y además se le ve estupendamente bien. Bueno, vamos a aprovechar este día que se celebra mañana para visibilizar. A ver, demandas, ¿cuáles son las principales demandas que tiene el colectivo? Bueno, son tantas que no sabía ni por dónde empezar. Mañana precisamente me llamó el asesor de servicios sociales, Salvador, contamos contigo para mañana que tenemos a las 11 de la mañana, leen un manifiesto en la plaza de Díaz y luego se quiere hacer una reunión con las personas con discapacidad y querían contar conmigo, ¿no? Porque, en fin, para contarles los problemas que tenemos. Pero bueno, para resumir un poquito, yo desde mi casa, para ir al Lidl, por ejemplo, a comprar algo, pues tengo que pasar, bueno, voy en una silla de ruedas eléctrica y tengo que pasar muchos meandros, vericuetos y obstáculos de todo tipo y tengo que ir por la calzada, yo no puedo ir por la acera porque de repente te encuentras un garaje que tiene una... Es que, aparte de las personas con movilidad reducida, las que hemos llevado alguna vez un cochecito de niños o incluso el carro ese de la compra, sabemos de lo que está hablando. Claro, es que no solamente la accesibilidad, como siempre se dice, que no solamente para las personas que tengan movilidad reducida, es para los ancianos, para los niños, para las mamas con carritos, es que, aparte, hay una ley totalmente que tienen que cumplir cada uno de los que nadie cumple. Claro, evidentemente. La ley 1 barra 2013, que además se denunció, lo denunció el CERMI, al gobierno la ganó y le obligaba al gobierno a hacer un reglamento. Nosotros fuimos al Parlamento con Ricardo Ballesteros y yo, fuimos como portavoces de la Asociación del Movimiento Vecinal Argana Viva y estuvimos hablando con ellos qué pasaba con ese reglamento, que no se había hecho. Pero es que el reglamento, pues bueno, como tiene que hacerlo el gobierno, les obligan, por ley, el Tribunal Supremo, a hacer lo que quieren, lo que les da la gana. Si no queremos hacerlo, no lo hacemos, ya lo haremos, pero no lo hacen. A mí me sorprende que todavía, por ejemplo, con el tema de la arquitectura y todas estas cosas, todavía se sigan haciendo nuevas obras fallando en el tema. En el tema accesibilidad. Y algunas veces se hace la accesibilidad, pero se hace mal hecha. Se dejan a lo mejor, pues eso, unos resaltes, una cosa así. Que son imposibles. Que son un par de centímetros, pero son muy importantes a la persona que llevan. Exactamente. 5 centímetros para subir, por ejemplo, con esta silla manual. No, 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 ahora mismo, en cualquier, un poquito así ya te tienen que... Ya no puedes. Obe, a mí me gustaría recalcar también que mañana, como es el Día de la Persona con Discapacidad, sobre todo yo como madre, que hay muchas mamás que me dicen que siempre hablo como madre, pero es que yo soy mamá. Claro, de una niña, de una chica con síndrome de Ángel. Y siempre digo, mamá, yo quiero desde aquí mandar muchísima fuerza a las familias, porque creo que es muy importante que los papás y las mamás estén psicológicamente, estén apoyados, que siempre lo hemos dicho, para poder llevar una vida adecuada, psicológica, así el nene tiene a sus papás sanos y tiene una vida muchísimo mejor. Y fuerza, paciencia, porque todo se gana con los años, yo siempre lo digo. Tener la discapacidad en casa es muy difícil y cuando es un hijo que lo tienes, que no eres tú, que yo siempre lo digo, ojalá que sea sido yo y no que sea sido ella. Es difícil y bueno, y llevarlo lo mejor que se puede, ser muy positivo y llorar, como siempre digo, llorar cuando te apetezca meterte en el baño y estar con otras lágrimas y tirar para adelante. Hombre, no debe de ser fácil. No, no es fácil. Pero la vida en sí no es fácil. La vida en sí no es fácil, eso también hay que decirlo. Es muy triste, por ejemplo, para un niño con discapacidad, ya sea psíquica, física o sensorial, llegar a un parque y ver a los demás niños montándose los cacharritos y decir, pues papá, yo quiero montarme también a los columpios. Hijo, no puede ser, tú ahí no puedes estar porque te puedes caer. Hay juguetes que son inclusivos, que valen tanto para los niños que caminan como para los que no caminan. Bueno, pues esos son los juguetes que hay que poner en todos los parques y por eso estamos luchando desde la Asociación del Movimiento de Final, para que se pongan esos parques inclusivos en todos los sitios, para que jueguen todos los niños, porque en el momento que se quede uno fuera ya no es inclusivo, ya no es un parque, ya no vale. Muy bien. Acesibilidad tienen todos. Muy bien. Qué importante lo que estás diciendo, además, sé que, Lucia, también te has quejado en otras ocasiones cuando se organiza algún evento enfocado para jóvenes o para niños o para lo que sea, y no se tiene en cuenta el colectivo. Ahora mismo lo de Navidad, es que el catálogo de Navidad de actividades culturales de cualquier tipo de ayuntamiento, me da igual cual sea de los que tenemos en Lanzarote y fuera, es que no se han incluido. El otro día se quejaba una mamá del municipio de Aria, lo siento, pero es que tengo que decirlo, que no se han incluido, o sea, no es tan inclusivo, les excluyen totalmente. Y estamos hablando de qué bonitas actividades culturales para Navidad, qué guay, ¿qué hago con mi hijo si no puedo acceder a ello? O sea, es que siempre es lo mismo, es que son ellos los primeros los que tienen que darnos y ayudarnos a una visibilidad. Ayer me mandaron un reportaje de fotos de parques de Arrecife, y solamente hay uno que es inclusivo, que además es muy bonito, porque los chicos en sillas de ruedas pueden montar con otros que tienen también sillas de ruedas, son muy bonitos, la verdad, porque pueden participar todos, disfrutar todos, intercambiar entre ellos sus cosas, hablar como ellos que son. Sí, sí, pues por supuesto, porque tienen el mismo derecho. Tengo que finalizar, entonces, reivindicaciones para este Día Internacional de la Discapacidad, accesibilidad, inclusión... Actualización de la Día de Dependencia, que es muy importante, importantísima. Las aulas en clave tienen que mejorar muchísimo, pero muchísimo, están totalmente obsoletas, están todavía muy atrasadas y no están totalmente bien incluidos los nenes en los institutos. Y sobre todo, cara a la sociedad, que cada día les vean personas que no tengan miedo a acercarse, ni tengan miedo a hablarles, ni le van a nada. O sea, es que son personas que, como todos, y necesitamos que se nos vea, que se acostumbren a que todos somos iguales, que unos somos rubios y otros morenos. Otros guapos, otros largos. Cada uno somos de una manera. Evidentemente, sí, sí, así es. Decía John Ralph, en su teoría de la diferencia, que es mucho mejor lo que nos une que lo que nos diferencia. Pues eso mismo, ya con eso ya decimos todo. Y por eso queda todo dicho. Sí, de nuevo. Obe, a mí me gustaría, si me ha gastado un segundo, le prometí a la mamá de Valeria. Valeria es una nena de la península que tiene una enfermedad súper rara, que creo que ahí ya me estaba diciendo que había muy poquitos en España y por lo que no lo investigan, evidentemente, no hay una cantidad para poder investigar. Y la nena tiene 110, 115 ATX espilépticos diarios. Los neurólogos no saben por dónde agarrar, porque como son ausencias muy cortas, todavía como que no son muy visibles y parece que se lo tienen que dar, se lo tienen que grabar para que lo vean. Entonces, nada, desde aquí le dije que le iba a mandar un beso y un besito a Valeria porque es una luchadora y para la familia. Un beso para ella y un abrazo enorme para Valeria. Y un placer, Salvador Medina, haberte conocido. Espero que vuelvas en otra ocasión y que tengamos muchísimo más tiempo, porque a mí es que esto me vuela. Sí, ya lo sé, ya lo sé. No, no da para nada. Son muchas cosas. Yo creo que sí que habrá ocasión de hablar más de la accesibilidad, porque el otro día hablando con unos políticos que estaban interesados con el tema de la accesibilidad, a ver si pueden hacer algo. Y nos dijeron que iban a intentar y tal. Entonces, bueno, vamos a ver los resultados. Y es verdad que cumplen la palabra. ¿Qué pueden hacer ellos? Porque son los que están en el gobierno y son los que pueden hacer algo. Pues que cumplan, Salvador, desde aquí vamos a decir que cumplan y que cumplan con lo que han prometido. Esperemos, esperemos. Ah, sí, espero que sea. Un placer enorme. Muchísimas gracias a los dos. A ustedes también y gracias por acompañarnos una semana más. Volvemos el martes, el lunes es festivo. Pásenlo bien. ¡Gracias!